¿Sabes qué son las flores preservadas? ¿Conoces sus características y sus ventajas? Si todavía no, no te preocupes, porque en este vídeo voy a contarte todo lo que necesitas saber sobre las flores preservadas. No olvides suscribirte al canal de Bloom Market y de activar la campanita para que te avisemos de cada nuevo vídeo. Hola a todos, yo soy Martri Key del equipo de marketing de Bloom Market y en este nuevo vídeo quiero explicaros en qué consisten las flores preservadas, una de las tendencias de decoración floral más en auge en los últimos años. ¡Empezamos! ¿Qué son las flores preservadas? Las flores preservadas no son más que flores naturales a las que se les aplica un proceso de deshidratación ecológico para conseguir que duren bastantes años. Incluso reciben el sobrenombre de flores eternas y no solo encontramos flores preservadas, sino también podemos encontrar en el mercado verdes y plantas preservadas. En cuanto al proceso de preservación, ¿cómo funciona? Muy sencillo, lo primero que se tiene que hacer es escoger esas flores libres de plagas y de enfermedades. A continuación se les remueve el agua de los tejidos celulares junto con los pigmentos. Luego llega el momento de la absorción. Es el momento en el que la glicerina ocupa lugar en estos tejidos y entonces es cuando las flores ya están listas para ser tintadas. De esta forma ya tendríamos nuestras flores preservadas preparadas para ser utilizadas en los arreglos florales. Llega el momento de hablar sobre las ventajas de las flores preservadas y toma nota porque seguro que te encantarán. Número 1. Las flores preservadas no requieren apenas cuidados. Son unos productos de muy fácil mantenimiento y es por eso que se las consideran muy resistentes. Eso sí, hay algunos cuidados a tener en cuenta y por ejemplo a tus clientes cuando se lleven su arreglo con flores preservadas recomiendales que de vez en cuando les saquen el polvo y también que los mantengan en un ambiente seco. Ya que si están en contacto con la humedad de forma continua pueden llegar a pudrirse. Número 2. Existe una gran cantidad de tonalidades para las flores preservadas y esto nos permite crear arreglos florales mucho más coloridos, originales y llenos de vida al final. Las flores preservadas permiten ser teñidas al final del proceso de preservación como hemos comentado anteriormente y esto lo que hace es que se nos abra un gran abanico de opciones en cuanto a sus colores que hay muchísimos más que en el caso de las flores naturales. Número 3. Las flores preservadas permiten trabajar la decoración floral con más antelación. Seguro te ha pasado más de una vez que se acerca esa boda, esos eventos, estás en medio de una campaña muy fuerte y no sabes muy bien cómo llegar a todo. Si trabajas con flores naturales sabes que si bien puedes ir adelantando algunas cosillas gran parte del trabajo vendrá en los últimos días por razones obvias. En cambio, si se trata de flores preservadas puedes organizarte más con tu tiempo. Sabes que aunque lo prepares con semanas de antelación estará perfecto para ese día en concreto así que en definitiva puedes organizarte mejor con tus tareas y con tu tiempo. Número 4. Las flores preservadas mantienen la misma textura, color y forma que las flores naturales. Este punto nos encanta y es especialmente relevante que lo comentes a todos los clientes que se interesen por este tipo de productos ya que por ejemplo en el caso de una boda la novia puede mantener su ramo intacto durante muchísimos años y esto seguro que les encantará conocerlo. Y finalmente hay muchos tipos de flores y verdes que pueden preservarse. De hecho, cada vez hay más opciones en el mercado, aunque las principales que no pueden faltar serían la rosa, la hortensia, la peonía, el girasol, la paniculata y como verdes sin duda el eucalipto y últimamente está en tendencia el oligo. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Si quieres conocer más detalles sobre las características y ventajas de las flores preservadas en la cajita de descripción encontrarás un enlace directo a nuestro artículo del blog donde te contamos todavía más detalles sobre estos maravillosos productos. Y no olvides suscribirte al canal de Bloom Market para más consejos e inspiración para los profesionales del sector floral y de la decoración de bodas y eventos. Nos vemos a la próxima.